... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos... ...como cada viernes al repaso de la actualidad... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz y alrededores... ...de este viernes 16 de junio... ...son las 10 en punto de la mañana en pleno directo... ...y como cada semana pues vamos a estar... ...hablando de todo lo que ha acontecido en la Sierra de Cádiz... ...estamos ya terminando la... ...pues bueno, esa perspectiva... ...de las elecciones del 28 de mayo... ...es verdad y es cierto... ...que ahora tenemos pues bueno pues toda la... ...la carne en el asador en el día de mañana... ...que es cuando muchas de las corporaciones pues van a dar... ...testimonio de esas elecciones... ...y quienes serán pues bueno principalmente los alcaldes... ...y alcaldesas pues de todas las sierras de Cádiz... ...y en ello vamos a comenzar hoy porque ayer... ...se rubricó el acuerdo en Villa Martín... ...entre Andalucía por sí y el Partido Popular... ...para gobernar los próximos cuatro años... ...en Villa Martín con Juan Luis Morales como el alcalde... ...y también pues bueno pues con un importante... ...también acuerdo con el Partido Popular... ...para entre los dos gobernar como decimos en Villa Martín... ...en estos próximos cuatro años... ...vamos a ver dicho acuerdo en Villa Martín... ...con los principales protagonistas. Bueno buenos días a todos, gracias por asistir a esta convocatoria... ...bueno y tenemos hoy el placer de estar aquí... ...para la formalización de un pacto de gobierno... ...para estos próximos cuatro años... ...para este próximo mandato en la localidad de Villa Martín... ...María Martín como representante del Partido Popular... ...y yo como representante de Andalucía por sí... ...acompañado ambos de nuestros representantes provinciales... ...Almudena y Fran... ...pues acabamos de formalizar ese pacto... ...yo solamente desear dos cosas... ...en primer lugar que por supuesto que sea para bien de Villa Martín... ...en primer lugar que Villa Martín sea quien salga ganando... ...con este acuerdo... ...y en segundo lugar pues que seamos capaces... ...de mantener ese compromiso firme y fuerte... ...que hoy formalizamos... ...con la única intención de dedicar nuestro tiempo... ...nuestra fuerza, nuestras ganas... ...nuestro mejor saber entender... ...al desarrollo de Villa Martín... ...esa es la intención, ese es el compromiso... ...y con eso no hemos puesto de acuerdo... ...decir que tengo que agradecer al Partido Popular y a María... ...su predisposición para llegar a un acuerdo... ...de forma sencilla... ...fácil nunca es porque siempre hay que hacer entender... ...dos formaciones políticas y esa es nuestra tarea... ...pero si... ...no siendo fácil si sencillo... ...si hacer las cosas bien, hacer las cosas por derecho... ...y que eso pueda redundar en beneficio de todo... ...yo sin más, cedo la palabra ahora a María... ...y después a Almudena y Francisco que nos dirigirán unas palabras... ...María. Bueno, buenos días... ...primero estoy contenta por el acuerdo que hemos llegado con Juan Luis... ...con A por sí... ...y... ...venga a decir lo mismo... ...nuestra intención es trabajar por Villa Martín... ...buscando el bienestar de nuestros vecinos... ...el acuerdo pues ha sido... ...bueno, la negociación fácil en el sentido de que... ...ambos queremos lo mismo que es el bienestar de Villa Martín... ...si hemos puesto una serie de condiciones a la hora de cerrar... ...que la ley de la dependencia se va a mantener... ...en la gestión del Ayuntamiento de Villa Martín... ...hasta que se vea el resultado de la... ...de la estabilización y una nueva ley que está la Junta de Andalucía... ...a la espera de aprobar... ...y también un acercamiento de ideas y de escuchar a... ...a la policía local, eso lo llevamos por escrito... ...por mi parte... ...creo que es un buen acuerdo... ...y que... ...venimos a eso, a trabajar... ...y a... ...a ponernos a disposición de... ...de Villa Martín. ¿Cómo de la...? Bueno, buenos días, muchas gracias... ...solo decir que desde el Partido Popular de la provincia de Cádiz... ...pues estamos muy ilusionados, contentos con este pacto de gobierno... ...desde un comienzo, desde que se presentó a nuestra candidata, a María Martín... ...sabíamos que lo iba a hacer muy bien... ...que venía con todas las ganas del mundo y con un compromiso... ...serio y firme para trabajar por su pueblo, para trabajar por Villa Martín... ...y que lo va a hacer... ...eh... ...venimos con proyectos, venimos con ganas de trabajar... ...venimos con ilusión y sabemos que este gobierno pues lo va a hacer muy bien... ...y se van a mejorar las cosas y se va a seguir avanzando... ...así que nada, mucho ánimo y que vaya todo bien. Muchas gracias, Almudena. Fran. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia... ...en los medios de comunicación, a los compañeros de ambas formaciones políticas... ...Mudena, María, alcalde... ...hoy es un día en el que tenemos que estar de enhorabuena... ...es un día en el que felicitamos a... ...y el gran protagonista de este día es la ciudad y los vecinos y vecinas de Villa Martín... ...porque hoy se presenta un acuerdo de gobierno... ...suscrito, negociado y acordado desde la lealtad entre ambas formaciones políticas... ...lealtad que aspiramos a mantener durante todo el mandato. Hoy en Villa Martín se presenta un acuerdo de gobierno que le da estabilidad al gobierno municipal... ...que es muy importante en cualquier institución democrática... ...porque los pactos y los acuerdos son la base y la esencia de la democracia... ...el entendimiento, el diálogo y siempre poner por delante los intereses generales... ...de los vecinos y vecinas de Villa Martín. Así que estamos de enhorabuena. A partir de ahora a trabajar, no entendemos otra manera de ejercer la acción y la vocación política... ...sino desde el servicio público a los ciudadanos y ciudadanas... ...en este caso a los vecinos y vecinas de Villa Martín. Enhorabuena y adelante. Muchas gracias, Frank. Y bueno, por redondar un poco y por aclarar un poquito más... ...a partir del sábado que se formalice el nuevo equipo de gobierno y que en el Pleno se tomen posesión todos los concejales... ...pues a partir de ese momento para nosotros desaparecen los colores rojos, verdes y azules. A partir de ese día somos todos vecinos y vecinas de Villa Martín, evidentemente... ...y lo que nos movilizará será el bienestar de todo el mundo con independencia de lo que de aquí para atrás... ...cada uno libremente pues haya optado en su votación. A partir del lunes es un único gobierno y por supuesto desde aquí tendemos la mano... ...para que toda la corporación local pueda contribuir y colaborar en la mejora de la localidad. María va a ser primera teniente de alcalde en Villa Martín... ...y va a llevar las delegaciones de Cultura, Turismo y Participación Ciudadana... ...que incluirá a Mujer y Juventud. Bueno, esas son las áreas en las que ella va a desarrollar su trabajo. No obstante, como yo ya le he transmitido, nuestra idea siempre es que formalicemos un equipo... ...y que el equipo, aunque tenga esa delegación y sea su responsabilidad, vamos a participar todos... ...de todas las áreas, ella misma estoy seguro que nos echará una mano en las distintas áreas... ...y trabajaremos como un único equipo que será el que lidere y el que tire para adelante... ...con todas las cuestiones que se presenten en Villa Martín. Sin más, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Si es una lista de parte del Gobierno, la objeción vaya a tener a otro consejero del Partido Socialista de Salir... ...¿cuándo darse un mensaje en la constitución...? Lo acabo de hacer, lo que he dicho, que a partir del lunes, del sábado, para nosotros no existen los colores... ...sino lo que existe es el compromiso de Villa Martín. El compromiso de Villa Martín, estoy seguro, que tanto los ocho concejales del PSOE... ...como la concejal del Partido Popular, como los ocho de Andalucía por sí, tienen en mente ese objetivo... ...y nosotros trabajamos con esos objetivos y no trabajamos con otras disquisiciones políticas... ...que no vengan sino al beneficio de Villa Martín. ¿No es la primera vez que el Partido Andalucía, o en este caso, Partido Andalucía, en el pasado... ...y el PP formalizamos un acuerdo de hoy en Villa Martín, si no es algo malo, ¿no? ¿Es serio también? Para mí no es comparable y no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Este es un grupo de personas distinto, es una formación política distinta... ...y es un pacto nuevo que tenemos que hacerlo bueno, que hacerlo crecer... ...y que hacerlo que sea orgullo para todos los villamartinenses. Y no lo vinculamos ni creo que tenga nada que ver con otras cuestiones de otras formaciones políticas... ...que en su día optaron por otros pactos. Y ya tiene el general comandante, el doctor por presentar el gobierno de Chávez, que nos dice que... ¿Cómo están respirando de ahí? Respiran, respiran. Hoy el protagonismo es de Villa Martín y debe ser de Villa Martín. Nosotros respetamos enormemente, supongo que Almudena también, respetamos la autonomía local... ...de los compañeros y compañeras de cada municipio. Evidentemente, allí hay un mandato ciudadano, que es el del diálogo. No ha otorgado ninguna mayoría suficiente, absoluta, ninguna de las formaciones políticas... ...que constituyen y van a constituir el arco corporativo del Ayuntamiento de Ubrique. Y desde el respeto a las conversaciones y al diálogo que se está manteniendo... ...cuando los compañeros crean y consideren oportuno, se anunciará o no lo que se tenga que trasladar y anunciar. Pero hoy es el día de Villa Martín y, al menos por nuestra parte, le queremos dar el protagonismo que merece Villa Martín... ...y el acuerdo de gobierno al que hoy se está presentando. Esperamos, que seguro que están trabajando en pos de su pueblo. No nos corresponde, no nos corresponde. Tampoco nos corresponde a nosotros. En primer lugar, nosotros lo que hacemos es ratificar y validar si a las direcciones provinciales y nacionales... ...les parecen oportunos los acuerdos de gobierno que se nos planteen, que se nos trasladen. Y parece ser que todavía están en conversaciones, ¿no? Así que... ¿Y el acuerdo de gobierno en Barbate? Barbate ya se presentó el acuerdo de gobierno el lunes de esta semana. Ha sido el único acuerdo de gobierno que se ha presentado por ahora, por nuestra parte. Este es el segundo. Y, bueno, cada municipio lleva sus ritmos y sus tiempos y hay que respetarlo. Son los días, el sábado, ¿de la formación? ¿De la formación? ¿De la formación? Yo respeto cada municipio y cada agrupación. Vamos a fusionar todas las oportunidades que surgen en Villamartín, para que sirvan en carácter positivo para Villamartín. En el pacto, sí hemos querido puntualizar, la voluntad de María y a mí me ha parecido bien, tres cosas distintas. Una de ellas es el tema de la ley de dependencia. La ley de dependencia, con independencia, valga la redundancia, de todos los aleos que se han montado en la pre-campaña, desde hace ya varios años, el Ayuntamiento de Villamartín no estaba movilizando nada que cambiase la ley de dependencia. Lo que pasa es que ha surgido como un recurso electoral que a alguien le ha interesado sacarlo. Pero es cierto que desde hace ya más de tres años el Ayuntamiento de Villamartín no había movilizado nada al respecto. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de una normativa nueva que tiene que sacar la Junta de Andalucía. Y ahí esperamos que vengan a clarificarse muchas cuestiones de la ley de dependencia. Y en segundo lugar, porque estamos en un proceso de estabilización de trabajadores, en el que se van a estabilizar a 92 personas en la ley de dependencia. Y que hay que esperar a ver eso, qué resultados y qué efectos son los que va a dar en la gestión de la ley de dependencia. Hasta que no tengamos testado esas cosas, no se puede optar por una decisión de ningún tipo. Sí es cierto que hace cuatro años, a los problemas que teníamos en aquel momento, que ahora son otros distintos o han evolucionado, se veía que la opción correcta era licitarlo. Pero en el transcurso de estos cuatro años, donde están licitadas con una empresa, tienen unos tipos de problemas y no están contentos. Donde están en ayuntamientos con gestión directa, tenemos otro tipo de problemas y tampoco estamos contentos. Al final, no hay un pueblo, una localidad o una situación que tú digas ¡Ah! Esta es la que tenemos que utilizar. Entonces, vamos a ser cautos, vamos a esperar, porque ya veníamos haciéndolo desde hace varios años, y María coincide con eso, y vamos a esperar a tener más datos y esperar a ver si hay un cierto consenso entre todos los municipios de cómo hacer esto y de cómo llevarlo, y por supuesto, pues con los trabajadores, sin olvidar, como siempre he dicho, que el eje central de la ley de dependencia es el usuario, el mayor. Que muchas veces se nos olvida que todo esto existe para prestar un servicio a una persona con dependencia, que es el eje en el que tenemos que tener como objetivo número uno. En el segundo punto que María quiso puntualizar con nosotros es que quería tener un conocimiento claro del estado económico-financiero del ayuntamiento. Evidentemente, eso no lo ha pedido, pero bueno, sobraba que no lo pidiera, porque evidentemente tiene que tener conocimiento de eso y de muchas más cosas que evidentemente iremos trasladándole en los próximos meses, que esto ahora requiere un tiempo para conocerlo todo. Es imposible mañana instalarle la aplicación del ayuntamiento y que lo sepa todo. Eso solamente ocurría en matriz, aquí no es así, aquí hay que aprenderlo poquito a poco. Y evidentemente nosotros vamos a facilitar todo, porque ya se lo he trasladado también, nosotros queremos funcionar como un único equipo. Y el tercer punto, quería que hubiese una reunión periódica anual, o al menos anual, con toda la formación de la policía local. Cosa que me parece correcta y bien, siempre se sacará algo en positivo, y ya pasado el verano se convocará esa reunión con toda la plantilla. Son las tres cuestiones que a ella más le preocupaba y que quería dejar claro, porque eran compromisos suyos, nosotros así lo hemos asumido, en cosas en que coincidimos y ahora tendremos que trabajar con la información que vayamos teniendo de aquí en adelante con esas cuestiones al respecto. De hecho, bueno, por nuestra parte, ella quería ser teniente de alcalde, nosotros queremos que haya sido primera teniente de alcalde, para que tenga un protagonismo claro de que está integrada en un equipo en el que ella va a ser una persona importante. En mis equipos de aquí hacia atrás no ha habido unos concejales mejores que otros, ni unos más estrellas que otros. Eso es una cuestión que siempre hemos intentado evitarla y al introducirla a ella en nuestro equipo, la introducimos con eso, sin colores, sino a trabajar por Villamartín. ¿Lo que ha dicho es cultura, turismo, participación ciudadana, que incorporará especialmente Mujer y Juventud? ¿Cuánto ha sido la población de Villamartín? A Villamartín, por el tipo de población que tiene, le corresponden cinco. Eso está regulado por ley, son cinco. Pues ahí queda ese pacto de acuerdo de gobierno entre Andalucía, por sí, y Partido Popular en Villamartín. Y nos acaba de llegar una nota de prensa, esto es el directo, y bueno, está relacionado con las elecciones y con la Sierra de Cádiz, pero en este caso de Villamartín nos trasladamos hasta Ubrique, y una nota de prensa también con los mismos protagonistas, pero distintos resultados. En este caso, la fuerza con más votos era el Partido Popular, que junto con Andalucía, por sí, pues bueno, han llegado a un acuerdo para gobernar los próximos cuatro años en este caso Ubrique. Así que, pues ahí esa última hora que nos acaba de llegar un proyecto de gobierno conjunto en ambos localidades. En este caso Villamartín, la fuerza más votada, era Andalucía por sí, y ha pactado con el Partido Popular y en Ubrique, son los mismos protagonistas, pero en distinto orden. En este caso tuvo más votos el Partido Popular, que no fue la fuerza más votada, pero sí, junto con Andalucía por sí, pues van a poder gobernar de forma conjunta los próximos cuatro años. Así que esa es la última hora también, desde Ubrique ya se están perfilando estos últimos localidades, que eran las últimas que quedaban, por saberse más o menos los acuerdos. Después estaremos también con una rueda de prensa conjunta en Arcos de la Frontera, entre el Partido Popular y AIPRO, también para desglosar algunos de los aspectos importantes de, por ejemplo, quién serán las delegaciones y quiénes formarán parte de ese ayuntamiento de Arcos de la Frontera, que, como decimos, hablaremos a lo largo del programa de hoy. Pero hemos hecho un inciso, después de este pacto de, en este caso, Villa Martín, para hablar de esa nota de prensa que nos acaba de llegar en un acuerdo que se hizo a lo largo de la tarde-noche de ayer entre el Partido Popular y Andalucía por sí, para gobernar los próximos cuatro años en Ubrique. Así que ya se perfila otra de las localidades importantes que quedaban todavía sin saber qué es lo que iba a pasar. Así que ya lo tenemos ahí también claro en Ubrique, con esa toma de posesión que será, como decimos, este sábado, que prácticamente casi todas las localidades de la sierra tomarán posesión, exceptuando, o eso parece, en Arcos de la Frontera, que va a tardar un poco más. Vamos a continuar en Villa Martín con lo que nos toca y, bueno, otra de las fuerzas importantes fue el Partido Socialista, que se quedó ahí a muy pocos votos de Andalucía por sí y también ayer, en la tarde de ayer, pues que fue bastante vertiginosa, pues dio una rueda de prensa la líder del Partido Socialista, Carmen Girón, que también quiso hacer una valoración de esas elecciones municipales, además también de las negociaciones que ha habido también con el Partido Popular para ver si podían también gobernar. Finalmente fue Andalucía por sí, pero vamos a escuchar a Carmen Girón. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria con los medios. Convocatoria que hemos realizado para hacer una explicación, para dar una explicación, un análisis de los resultados de las elecciones del último 28 de mayo. A nosotros no hubiesen buscado realizar estos análisis mucho antes, pero estábamos dentro de unas negociaciones y lo más responsable, creíamos, que lo más responsable era alargar en el tiempo esta explicación. Nosotros, como Partido Socialista de Villamartín, queremos expresar nuestra gran satisfacción por los resultados obtenidos en estas elecciones locales, hemos pasado de 6 concejales a 8, hemos pasado de 34% de los votos al 42%, en definitiva 2.739 votos. 2.739 vecinos y vecinas que han confiado en nosotros, que han confiado en esta lista y que han confiado y han pensado que nuestro programa es el mejor para llevar a Villamartín a un mejor futuro. Los resultados son los que son. Son 8 concejales del Partido Andalucía, de A por sí, 8 concejales del Partido Socialista y un concejal del Partido Popular. Sabemos que el Gobierno pasaba por la mano del Partido Popular y por eso nosotros nos acercamos al Partido Popular, nos pusimos en contacto con ellos para poder llegar a un acuerdo. Los encuentros, el primer encuentro, el Partido Popular a nosotros nos hace saber desde un primer momento que para seguir con esas negociaciones es imprescindible que se le conceda un sueldo a María Martín Olmo y otro sueldo a Juan Orozco. Nosotros accedemos a eso y quedamos para un segundo encuentro. En este segundo encuentro, nosotros trasladamos a María mediante un documento, un preacuerdo, en el que él se recoge los puntos en común que tenemos en el programa, tanto Partido Popular como Partido Socialista. En él recogemos que le concedemos una concejalía y un puesto de teniente de alcalde para María, además de un puesto de confianza que sería ocupado por Juan Orozco. En esta reunión tan solo queda en el aire la aportación económica para ellos dos. Si ellos, ella nos solicita la concejalía de obras y nosotros se lo aconcedemos sin ningún tipo de reparo. Quedamos en esta última reunión en la que María nos traslada que nos hará llegar un preacuerdo, un documento de preacuerdo por su parte para que en la próxima reunión podamos discutir o podamos llegar a un punto de encuentro. Ese documento no nos llega, lo solicitamos en varias ocasiones durante todo el lunes. Quedamos para el martes por la tarde y el martes por la mañana recibimos una llamada de Juan Orozco diciendo que esa reunión se anula porque desde Cádiz, desde el provincial, le están diciendo que quieren participar en la negociación. Nosotros nos abrimos a todas estas opciones. En ningún momento cualquier opción que ellos hayan presentado le hemos dicho que no. Y en eso estamos. Estamos esperando ese documento, estamos esperando ese preacuerdo por parte del PP y nos llegan. El miércoles de la mañana tenemos una reunión en el ayuntamiento, María no nos traslada a absolutamente nada y a mediodía Juan Orozco nos dice, nos llama que ya han llegado a un acuerdo con el partido andalicista, con Acoce y con Juan Luis Morales. Nosotros no vamos a entrar en valoraciones éticas. Aquí que cada uno defienda lo que quiera defender. Si ellos han defendido en campaña una postura y ahora teniendo la oportunidad de poderlo llevar a cabo no lo han hecho, ellos sabrán cómo explicarle a sus votantes sus decisiones. Nosotros tenemos claro una cosa, que nosotros sí cumplimos con lo que decimos en campaña. Nosotros nos sentamos a negociar con el PP porque teníamos muchísimos puntos en común en el programa, porque sabíamos que era lo mejor para Villa Martín un cambio de gobierno y precisamente por eso entendimos que el PP y el PSOE de Villa Martín podían llegar a un acuerdo. Nosotros no nos dejamos llevar por lo que se dice en los despachos de Cádiz, nosotros no nos dejamos llevar por las imposiciones de personas que tienen su puesto de trabajo, que tienen su despacho en Cádiz, que seguramente no conozcan Villa Martín. Estoy completamente segura de que desconocen las necesidades y los problemas que tengan nuestros vecinos y vecinas aquí en Villa Martín. Nosotros sí podemos decir bien alto y bien claro y salir a las calles con la cabeza bien alta porque nosotros sí somos leales con nuestros votantes, sí somos leales a nuestros principios y sí somos leales a la voluntad popular. Quiero agradecer a toda la lista que conforma el Partido Socialista para estas elecciones locales, quiero agradecer a mi ejecutiva todo el apoyo, pero principalmente a Pepe Toro por la labor que he realizado en estas negociaciones, por el tiempo dedicado y por el esfuerzo que ha realizado para que este proyecto pueda llegar a buen fin aunque no se haya conseguido. Muchas gracias. Pues ahí hemos tenido esa valoración por parte de la líder del Partido Socialista, Carmen Girón, hablando de ese acuerdo entre el Partido Popular y Andalucía por sí para gobernar los próximos cuatro años, en este caso la localidad de Villamartín y también volvemos a refrescar la última hora con ese acuerdo también entre Partido Popular y Andalucía por sí, en este caso, para gobernar los próximos cuatro años del 2023 al 2027 en la localidad de Ubrique. Así que ya se van despejando los últimos puntos de quienes van a ser los próximos alcaldes y partidos políticos que estarán al frente de los próximos cuatro años después de esas elecciones municipales en la Sierra de Cádiz y Canal Sierra de Cádiz pues se lo estamos contando en pleno directo. Vamos a irnos ahora, cambiamos de tercio, nos vamos hasta el edificio de emprendedores, y es que ha empezado el curso del sector turístico, de formación del sector turístico entre Diputación de Cádiz y organizado por Diputación de Cádiz y UGT y vamos a ver a los principales protagonistas, en este caso, a la delegada de Turismo en Funciones, Ana Carrera, de Arcos de la Frontera y al secretario territorial de la UGT, Antonio Pavón, hablando de este inicio de curso en el que va a estar durante varias semanas este curso, como decimos, para un sector tan importante como es el turismo. Bueno, pues muy buenos días, gracias a los medios de comunicación por acudir hoy a esta convocatoria que le hago acompañada de Antonio Pavón, el secretario general de UGT Provincial. Lo hacemos previo a un encuentro que UGT de la provincia de Cádiz organiza hoy en Arcos de la Frontera. Así es que yo quiero empezar agradeciéndole a Antonio, a UGT, que haya elegido Arcos para este encuentro sobre alojamientos turísticos y sostenibilidad. Un encuentro que va dedicado, que va dirigido a, bueno, pues a pequeñas empresas, a particulares que tienen alojamientos turísticos y que, bueno, pues que hoy van a conocer todo lo relativo a la normativa, a la adaptación, siempre a esa normativa para estar al día, para cumplir, incluyendo también a empresas relacionadas con, bueno, pues con todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Saben bien que hoy en día el sector turístico, bueno, pues va muy ligado a la sostenibilidad y entendíamos y entendía así UGT que había que hacer un encuentro así donde pudiéramos vincular un tipo, las empresas de un sector y de otro para que generen sinergia y para que esos establecimientos que hay, no solo en Arcos, sino en toda la provincia, puedan cada día dar pasos para cada vez ser más sostenibles, más viables ambientalmente y por lo tanto cumplir con todas las necesidades. Yo quiero en este sentido destacar que, bueno, pues es gracias a una colaboración de la Diputación Provincial que en los últimos años el Gobierno Provincial ha tenido claro que había que tejer alianzas, hemos trabajado muy de la mano siempre de UGT y teníamos claro desde luego que cualquier acción que ayude a estar al lado a nuestras pequeñas y medianas empresas sean del sector que sea, había que hacerlo. Esto es un paso más, Antonio, que no es otra que estar al lado de esas pequeñas empresas de un sector que si me lo permite es mucho más importante en la sierra de Cádiz que, bueno, pues que en el resto del territorio provincial y que yo quiero agradecerte que estemos ahí al lado de nuestras empresas y que hagamos que el sector turístico, que el turismo de interior para lo que es vital esos alojamientos turísticos pues cuenten con la ayuda de UGT, con la ayuda de Diputación y que por lo tanto contribuyamos a que cada día sean más fuertes, se consoliden y por lo tanto generen más empleo. Yo estoy enormemente contenta de que hoy, bueno, hoy en esta doble condición desde luego, pero también como, en este caso, como delegada municipal de turismo en funciones, estoy contenta de que hayáis elegido ARCO, de que le facilitéis a muchos de los empresarios y empresarias de este pueblo hoy la información que se le va a dar y estoy convencida de que vais a seguir trabajando en esta línea. Espero poder continuar desde la Diputación Provincial colaborando porque creo que lo que hemos sembrado en estos últimos años no puede parar desde luego y estoy convencida de que va a ser así. Así que gracias Antonio por estar hoy aquí, por elegir la Sierra de Cádiz y sin duda por hacerlo en ARCO. En tu caso está. Buenos días. En primer lugar, pues quiero agradecer la colaboración y el estimable que ha hecho el Ayuntamiento de ARCO y aquí tenemos a su delegada y Ana en su doble condición como delegada del Ayuntamiento pero también como diputada del Instituto de Desarrollo Tecnológico y Local de la Provincia y agradecer también a la Diputación porque siempre nos ha dado la oportunidad en esos programas de colaboración que tenemos que es el Diputiva donde nos ha permitido a la UGT llevar a cabo distintas acciones que sirvan para desarrollar el nuevo modelo productivo adaptar a las empresas y a los trabajadores pues hacia las nuevas modalidades de empleo que se están creando. Sin duda como ha dicho Ana la provincia de Cádiz es un referente a nivel turístico y en esa línea creímos que desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Cádiz a través del Diputiva vimos la oportunidad de poner al día a las distintas empresas del sector en cuanto a normativas y también a tener como hoy aquí en ARCO un encuentro donde se puedan intercambiar experiencias y ver cómo se pueden colaborar entre ellas. Son distintas las empresas que vienen desde sostenibilidad economía circular vamos a hablar también de la adaptación a la nueva normativa los elementos turísticos el turismo rural que en la provincia de Cádiz sobre todo en la sierra la alta incidencia que tiene y que está de moda a raíz de la pandemia se ha puesto en valor también un dispositivo turístico de calidad y en esa línea creímos que era importante y hemos ido trabajando hemos hecho más de 30 acciones dentro del dispositivo a lo largo de toda la provincia tanto de la gestión de alojamientos turísticos niveles básicos niveles más avanzados y concluimos prácticamente hoy aquí en ARCO también es importante la ciudad de ARCO por como decía es un referente en la sierra donde el turismo rural tiene una alta incidencia y creemos importante hacer aquí este encuentro a distintas empresas y asociaciones y particulares para que puedan intercambiar cómo han ido evolucionando en el sector y puedan seguir dando ese marchamo de calidad que tenemos así que reitero mi agradecimiento a la diputación de Cádiz y al ayuntamiento de ARCO también por la colaboración estimable y Ana pues desearle que queremos que siga colaborando que queremos que siga estando en la diputación porque para nosotros ha sido pues un papel importante que ha desarrollado y el equipo de gobierno al que formas parte pues también ha tenido en cuenta el desarrollo importante que necesitaba la provincia así que espero que las cosas vayan bien y a todos los asistentes pues desearle que aprovechen esta jornada y creo que va a ser muy fructífera en cuanto al número de participantes que tenemos más de 40 participantes y las empresas distintas que van a colaborar y expresar su experiencia pues creo que pueden ser muy enriquecedores así que muchísimas gracias a todos y lo dicho reitero el agradecimiento a la diputación y al ayuntamiento de ARCO de la frontera pues ahí hemos estado en esa apertura de los cursos de formación turística que se van a realizar a lo largo de estas semanas en ARCO de la frontera ahí hemos visto de ser en el edificio emprendedores y a los protagonistas a la delegada de turismo de ARCO de la frontera en funciones y también al secretario provincial de la UGT vamos ahora a hacer una breve pausa en este inicio de este Directo a la Sierra en el que hemos hablado de temas muy importantes y enseguida volvemos con más contenido aquí a Directo a la Sierra